Hoy se vivió el clásico capitalino en el fútbol de la asociación. Primero, las féminas saltaron al campo, las del Tecnológico de Oaxaca, comandadas por Alfonso Poncho León y la Huabco, por la abeja. El partido inició a tambor batiente y en menos de 10 minutos pusieron el primero con tiro raso del atacante en las gavilanas. El Tecnológico estuvo borrado toda la primera mitad y llegó al segundo, con excesa definición de la número 19. El primer tiempo culminó con ventaja para las de la Huabco, el segundo tiempo no cambió y fue la misma tónica del primer periodo y ampliaron su ventaja. El Tecnológico metió el del descuento para un marcador final de 5 goles a 1, a favor de la máxima casa de estudios. Las dirigidas por Poncho León están eliminadas del certamen. Más tarde inició el mismo duelo en el varonil, la Huabco, con toda la intención de obtener la victoria para seguir con vida en la competencia, con imágenes de Abad Lucrecio, para MVM Deportes, Jair Toledo.